Atención, se viene Racing, tiró gol, gol de Racing. Álex de los Santos paró el balón, apuntó y remató bajo contra el palo derecho de Conde. Y a los dos minutos, sorpresa, abre la cuenta Racing, se pone 1-0 el partido. No, lo midió de lejos, sacó el remate, la pelota abajo contra el palo, nada que hacer para Conde. Racing sorprende con la apertura del marcador. Sí, pone la sorpresa y también la pimienta para que este partido crezca, para que sea lo que todos esperamos, un partido de dos equipos con historia, Racing pega primero. De los Santos toca para el lateral Piri, Piri toca al medio, la toca ahora para el jugador Barrera. Varela toca para el jugador Albite, escapa Gorocito, toca para Albite, el taco para Gorocito, un golazo. ¡Ay, la saca! Tiro rebotó, definió gol. ¡Gooooooooool! De Racing, Gorocito, una gran jugada. Tocando y tocando, incursionó en el área Gorocito. Se la dio para el viste, destaco para Gorocito, tiró. Atajó Conde, pero en una segunda intervención remató de puntín el delantero. Y a los 12 minutos, Racing se pone 2-0. ¡Gol, gol, gol! ¡Qué jugada! Se mandaron entre los dos, entre Gorocito y Albite. Toqueteo va, toqueteo viene. Se metieron en el área, primero Conde. Gol de Racing, se pone 2-0. Aquí, en la mañana, sorprende el equipo cervecero. Sin duda, el candidato para ascender es Danubio, pero el que juega como para hacerlo es Racing, que sin despeinarse casi está ganando, y bien, por dos goles a cero.